¡Hola, hablante! ¿Alguna vez has oído decir cosas como bacalado de bilbado? Entonces te has topado con un fenómeno lingüístico que se conoce como ultracorrección o también hipercorrección. Para que nos entendamos, así entre tú y yo, la ultracorrección consiste en ser más papista que el papa. Es querer ser tan correctos, tan correctos, que al final acabamos fastidiándola. Fernando Lázaro Carreter, que fue un gran lingüista y director de la Real Academia Española, definió así este fenómeno en su diccionario de términos filológicos. Ultracorrección, fenómeno que se produce cuando el hablante interpreta una forma correcta del lenguaje como incorrecta y la restituye a la forma que él cree normal. Quienes se sienten inseguros lingüísticamente tienden a generalizar las reglas excesivamente. Aprenden una regla y ya se creen que tienen que aplicársela a todos los casos habidos y por haber. Pero de lo que no se dan cuenta es de que en cuestiones de lengua siempre hay excepciones por todas partes. Por ejemplo, en el habla coloquial tendemos a comernos la de de los participios. Acabado lo convertimos en acabado. Me he dado un golpe, lo podemos oír por ahí pronunciado con toda la tranquilidad del mundo, como me da un golpe. Incluso ocurre, esto incluso ocurre con los participios que terminan en ido, aunque esto socialmente se percibe como menos presentable que lo anterior. Vamos a ver, que no es que lo otro, lo de ao, sea correcto, el ideal de corrección. Yo no te digo que sea correcto, que luego sé cómo os ponéis en los comentarios. Pero vamos a ver, que tire la primera piedra quien nunca haya dicho cosas como acabado o chupado. Y en cambio, eso mismo, pero con la terminación ido, socialmente está peor visto. El caso es que muy divertido se puede encoger a veces y quedarse en muy divertido y así sucesivamente. Bueno, pues a más de uno y a más de dos les pasa que a lo mejor alguien les ha llamado la atención un día por decir acabado. ¡Que no se dice acabado! ¡Que es acabado! ¿Y qué ocurre? Que el corregido piensa para sus adentros. A mí, a mí no me vuelven a pillar. Yo ya no digo ao ni por recomendación del médico. Pero claro, es que luego en español hay palabras que terminan en ao. Son pocas, es verdad, pero las hay. Bacalao, cacao, carabao, que es una especie de búfalo de Filipinas. E incluso hay nombres de lugares, topónimos, para decirlo con el término técnico, como la ciudad de Bilbao. Pero todo esto no lo tiene tan claro nuestro pobre hablante corregido. Él se ha quedado con la idea de que ao está mal dicho. Y entonces, a las primeras de cambio, se le escapará lo de bacalado de Bilbao. Las formas ultracorrectas se crean por analogía, que es un mecanismo muy poderoso que está detrás de muchos procesos de cambio lingüístico. Son formas que se basan en un modelo que existe en la lengua, pero que no corresponde aplicar en ese caso concreto. Vamos a ver otro ejemplo que nos va a ayudar a entender esto de la analogía y los mecanismos que hay en funcionamiento detrás de la ultracorrección. En español tenemos palabras esdrújulas que terminan en eo, como foráneo, plumbeo o cefalorraquídeo. Suelen ser palabras cultas. Ya ves que estos no son términos que vayamos soltando por ahí en cualquier conversación en la barra del bar. Hay, por otro lado, una tendencia en la lengua popular y también de algunas variedades a convertir esas terminaciones eo en yo, a pronunciar foráneo o incluso foráneo, como si hubiera ahí una ñ, y también plumbio, cefalorraquídeo, etc. Es una tendencia que está en la lengua como tantas otras. Ahora no me voy a meter a analizar eso. Lo que me interesa es que muchas veces palabras esdrújulas terminadas en eo acaban transformadas en llanas o graves, que también se puede decir así, acabadas en yo. Pero a veces a alguien le puede quedar una cierta sensación por ahí en sus circunvoluciones cerebrales de que suena más importante lo otro, lo de eo. Y claro, ya te lo estás imaginando. También tenemos palabras llanas que terminan en yo, como geranio, la planta o espurio, que es un adjetivo poco usado que significa falso o ilegítimo. Bueno, pues nuestro pobre hablante se acuerda de que el otro día le hacían lo de decir cefalorraquídeo y piensa, hoy voy a quedar divinamente. Los voy a dejar sorprendidísimos, va a saber, va a saber. Y entonces va y le suelta a su vecina que se le han secado los geráneos. O a lo mejor quiere expresar que alguien tiene intereses ilegítimos. Pero decide que va a hacer un alarde de cultura y nos suelta que detrás de esa decisión hay intereses espúreos. Ay, qué situación, qué situación. Ahora te tengo que decir algo, ahora me tengo que sincerar contigo. Sí, después de contarte todo esto, yo te voy a explicar algo de lo que he llegado a convencerme después de mucho estudiar. Porque todos tenemos mucho que aprender y yo no sé si he llegado a aprender algo después de todos estos años, pero sí te aseguro que estudio todos los días para ver si lo consigo. Cuando se habla con sencillez y naturalidad es muy difícil equivocarse. Y si a pesar de todo metemos la pata, porque todos metemos la pata y yo el primero. Bueno, pues si metemos la pata y viene alguien a mirarnos así un poquito por encima del hombro, a lo mejor el problema no lo tenemos nosotros. Suscríbete al blog de lengua para hablar y escribir mejor. ¡Hasta pronto! Hablante.